El acto del nacimiento de México, el sitio preciso del trauma de su nacimiento, el ombligo del mundo, una cicatriz sin la cual ya no reconoceríamos el rostro de la Ciudad de México, el rostro de la nación. Pero Matos no se obnubiló, consideró un proyecto de tres fases coincidentes e interactuantes. La primera, de recopilación de textos y datos referentes al Templo Mayor, la segunda de excavación del área y la tercera de interpretación y difusión de los resultados. Según Lourdes Cue, para el abordaje de las dos primeras fases fue planteada una hipótesis principal, cito, el Templo Mayor es el centro fundamental de la cosmovisión azteca y la humanidad presente en ese edificio responde a dos factores que sustentan su economía, es decir, la guerra y la agricultura, representados por Huixilopoztli y Tlaloc, adorados en las capillas superiores y honrados por medio de ceremonias y ofrendas. Sin embargo, a la tercera fase de interpretación y difusión de resultados, distintivo del proyecto Templo Mayor y no sin ecos gamianos, Matos le otorga tanta importancia como las dos primeras. Aquí se revela el hábil promotor, sin menoscabo del maestro exigente, tanto en la trinchera como en el cubículo. De tal exigencia me habló Daniel Edín, arqueólogo francés que trabajó con él en el Templo Mayor y que ahora es profesor en la Sorbona. También deja ver al hombre de empeño, pero esas facetas de la personalidad de Eduardo Matos no son todas. Carlos Javier González, arqueólogo y colega de este, ha dicho de él, cito, Eduardo es de esas raras personas que ha sabido ser jefe, maestro, amigo y compañero en las buenas y en las malas. De algún modo, esto coincide con lo que me dijo un colega suyo y amigo de ambos, cito, Eduardo es de los raros arqueólogos que no son arrogantes. Y estas apreciaciones concuerdan con lo dicho por el maestro Antonio Pompo y Pompa, quien describió a Matos como hombre de ingenio y buen talante. En tesitura similar, un par de arqueólogos, de colegas arqueólogos de Eduardo, Leonardo López Luján y David Carrasco, publicaron un libro con el sello de la University of New Mexico Press, titulado Breaking True Mexico Past, donde exponen aspectos conocidos de la vida, no conocidos, aspectos de la vida y cualidades de Matos. Gracias a ese volumen sabemos que, además de arqueólogo, Eduardo ha sido actor, conductor de radio y televisión y editor de un suplimento cultural. También ha practicado el bel canto, ha escrito poesía erótica y la ha hecho de torero. No lo he escuchado cantar, pero supongo que se entona mejor con las óperas de Verdi que con las de Wagner. Y respecto de sus faenas, le conozco dos o tres, como la que le hizo a la Comisión Mixta de Profesores y Estudiantes de la ENA cuando era director de la misma. ¿Te acuerdas, Eduardo? Hubo otra que le propinó a un pretendido redivivo quetzalcóatl, megalómeno y temperamental, pero que resultó de pacotilla. ¿Se acuerdan de Jolopo? Y muchos de ustedes habrán seguido la fajina que les atizó a los hispanófilos montaraces del siglo pasado, quienes gruñían para que se mantuviera bajo tierra los restos de la gran Tenochtitlán. En tono menos informal, debo decir que Matos es probablemente el representante más destacado de la cuarta generación de arqueólogos que ha dado este país. La primera la encarnaría, a mi parecer, el protoarqueólogo Antonio de León y Gama. La segunda comienza con Leopoldo Batres y culmina con Manuel Gamio. La tercera, más prolífica, es como la etapa de oro del cine mexicano. Cuenta con figuras de la talla de Antonio Caso, Eduardo Noguera, Ignacio Bernal y Jorge Acosta, entre otros. Y en esta cuarta generación, que a decir de Carlos Javier González completaría los cuatro costados del Templo Mayor, los cuatro rumbos del universo mexica, destaca, decía, la figura de Eduardo Matos. Es oportuno decir que de los notables arqueólogos mencionados, Manuel Gamio ha sido, entiendo, el principal inspirador de Eduardo Matos, sobre todo en relación con su concepto de estudios de campo integrales, léase multidisciplinarios, por medio de los cuales el proceso social puede ser observado con mayor nitidez. Este foque fue el que aplicó Matos en el proyecto Tula, que se realizó entre 1968 y 1977, y que alguna pasioncilla causó, como dije al principio, entre algunos miembros del gremio del Tepalcate. Parece que a Matos ya no le interesa dirigir proyectos como el de Tula, donde pudiese poner en marcha los planteamientos del admirado maestro Gamio. Supongo que todavía tiene para dar y prestar con la información obtenida a través del proyecto Templo Mayor. Sin embargo, hoy coordina el proyecto de arqueología urbana, el cual permite sondear constantemente parcelas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Gracias a ese proyecto, continuará ampliándose, perdón, ampliándose nuestro conocimiento sobre la gran Tenochtitla. Voy ahora a referirme puntualmente al interés que Matos Moctezuma ha prestado al tema de la muerte, especialmente entre los mexicas, y que en apariencia es obsesivo. La explicación básica de esa tensión la expresó hace años. Se encuentra en su clásico libro Muerte a Filo de Obsidiana. Al respecto, escribió, cito, Al Zompantli van a parar los cráneos de los sacrificados. Es un símbolo constante de la muerte como germen de la vida. No se trata, pues, de un interés escatológico o tanático de Matos, a la manera como lo trató, por ejemplo, Michel de Montaigne, para quien la muerte libera a los hombres de todas sus obligaciones. Más bien, en Matos el interés por la muerte se da por el impulso vital. En ese sentido, es humano, antropogénico. Dicho de otro modo, la muerte como apoderada de la vida, vida y muerte como prodigios de una realidad total, que se nos presenten modelos duales, cíclicos. Se trata de fenómenos que se recrean permanentemente, interminablemente. Argumentaba Tomás Kuhn que el consenso es un elemento central para el progreso revolucionario del conocimiento. En este sentido, los juicios de varios y reputados colegas de Matos como Elizabeth Boone, Henry Nicholson, David Carrasco, Colin Renfrew, Joseph Mongeau, Otto Schondube, nuestros queridos arqueólogos aquí presentes del occidente de México, permiten afirmar que el profesor Matos Moctezuma ha logrado jalonar nuestro conocimiento del mundo mexica y ese, me parece, no es un logro menor. Desde mi punto de vista, esta es la faceta más importante de un hombre de empeño y conocimiento como él lo es y esa es, creo, la mejor recompensa lograda. Termino parafraseando de nuevo a Christopher Domínguez Michel, quien asegura que a Eduardo lo pone de buen humor a hablar de las cosas de los dioses, tanto como de las cosas de la ciencia. Esperemos que así sea ahora que tome la palabra. Queda pues con ustedes el mero May del Templo Mayor de México, Tenochtitlán, el de la palabra, el que maneje el lenguaje, tal como lo hacían los tlatoani antiguos en el gran templo. Eduardo Matos Moctezuma con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿por qué no le sigues, hombre? Ya es que ha repasado toda mi vida, Ricardo. Bueno, primero yo quiero agradecer la presencia del señor rector que nos acompaña, Bravo Padilla. Qué gusto que esté aquí y también a Dulce María Zúñiga, que está encargada de todo lo que, lo referente a la cátedra Julio Cortázar, esta labor que la Universidad de Guadalajara está desempeñando y que considero que realmente es impresionante. Los felicito y qué gusto que estén aquí hoy. Después, bueno, he oído palabras elogiosísimas. Gracias. 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 Gracias.